¡Suscríbete! Para empezar, pues ya saben, ¿no? Esta cámara, obviamente la voy a usar para lo que son streamings Y posiblemente videoblogs, posiblemente, ya veremos, ya veremos Es una cámara Full HD 1920x1080 Este, cuando graba 1080, graba a 30 cuadros Cuando graba 1080x720, graba a 60 cuadros Es una cámara bastante, pero bastante buena en cuestión de calidad Esta cámara la usan muchos streamers, muchos gamers, precisamente También, lastimosamente, pues no me aguanté a usar este micrófono Este, ya de taparlo y todo, ya no le hice un unboxing Es un micrófono de membrana BM800 No es el mejor micrófono que hay en el mercado Pero sí es un micrófono, pues le siente falta hacer este ajuste Ya ustedes vieron un video pasado usando este micrófono Y pues está bueno, está bueno, falta configurar ciertas áreas Por eso suena todavía medio raro Pero, la verdad es que las primeras cosas que hice, pues me gustaron Pero ya, algo moví mal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de lado este hermoso El truco, ¿no? Veanlo, veanlo, está bonito, está pago Pero bueno, vamos a empezar con el unboxing Quiero contarles antes de empezar a abrir mi anécdota Con esta cámara, vaya Yo, como pueden ver, la compré en Office Depot Estaba en $1,999 pesos Yo quería comprar la C920 Esa cámara, pues, es un poquito más barata La había visto en Supermex Digital En $1,100 pesos Pero no la tenían aquí en Querétaro Así que ya tuve que ir a mi PC Tampoco la tenían Y aparte me cobraron el envío a su sucursal De una sucursal a la otra Me salían más de $1,300 pesos Y había gente que me la querían vender en $1,500 Mi último cartucho era ir a comprar a Office Depot Esta cámara Bueno, la C920 Igual por $1,500 pesos Así que ya desilusionado fui Pasé primero a Coppel, Soriana De La Vega A varias lindas Inclusive de acá de la zona céntrica de Querétaro Y nadie tenía esta bendita cámara Bueno, la C920 Había una señora que me la consiguió Igual como por $1,300 y algo Y yo, pues, decidí esperarme, ¿no? Pero bueno Veo esta cámara Estaba en $1,999 Pero mi sorpresa fue mayor Al ver que esta cámara Estaba en 40% de descuento O sea, esta línea de cámara La C922 Pro O sea, de $1,999 Estaba en $1,199.60 Estaba mucho más barata Que su contraparte La C920 De hecho, por aquí está Vamos a prender el flash Aquí tenemos que la C920 Es un poquito inferior a la C922 ¿Ok? Se supone que esta webcam Es compatible con lo que es Xbox One También es compatible con PC Vamos a estarlo chicando, testeando Si no, pues con PC nos basta y sobra realmente Ahora sí, vamos al unboxing Vamos a utilizar este precioso cuchillo Creo que todo lo que puede Este puñal, este cúter de mi primo El puñal de mi primo No, no, cúter, cúter, cúter No, 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 no No seamos tan ojetes Somos ojetes pero no tal Vamos a destapar por aquí Uff, sí Ahí está Perfecto, ya destapamos esta parte Y vamos a separarlo Nada más que quiera Y aquí está Destapamos y vemos que lo primero que tenemos a la vista Es la cámara ¿Ok? A pesar de que esta cámara es más potente Ojo, es más potente Que su contraparte La, este... 920 Vean Aquí está su protección Tiene una bisagra en esta parte Porque esta cámara también se puede montar A lo que es la... El monitor, vaya Nada más que es cuestión de quitarlo Permítanme tantito Lo saco de cámara un momento Para ver cómo está esto Yo os debí de haber visto algún unboxing antes Si les interesa adquirir esta cámara Como les digo Está en oferta en Office Depot Actualmente Está en 1199 pesos Está súper baratísima Yo la verdad, este... Pues no desaproveché la oferta Y todavía tiene en existencia Vean Aquí está La bisagra La puedes colocar sin problema Así En el monitor Viene también su soporte para tripié Y también, por cierto Vean Es totalmente USB Sigamos checando el interior Sacamos esto Ya Tenemos un pequeño manual ¿Alguna oferta? Vamos a ver Ah, ya Esto es para un sistema de streaming Me parece Un servicio que ellos dan Te lo dan por tres meses Gratis Un manual Otro manual De instalación Ok, perfecto Creo que ya no incluye el software Que decía incluir Para compatibilidad con Windows Y el tripié Aquí está el tripié Déjenme decirles Que se siente el tripié De muy buena calidad Nada que ver Con los tripié chinos La verdad Se siente luego Luego Y tiene muy buena calidad Good quality Muy buena Es más Creo que le podría quedar El adaptador del celular Está muy profesional Este tripié Vean Para lo que es La webcam Eso aunado al chroma key También voy a remodelar El chroma key Y pues bueno Aquí tenemos la cámara Full HD 1080p Y se siente pesada Está pesada Esta cosa está pesada Yo ya quiero ver Cómo se ve Por ejemplo Con el Xbox One Con la PC Y pues esperen Streamings pronto Con esta cámara Y pues básicamente Eso es todo Por el momento Aquí está el unboxing De esta increíble Y maravillosa cámara Como les comento Está ahorita en oferta En Office Depot En $1,199 pesos De $1,999 A $1,199 La verdad Es que estuve buscando La cámara La C920 Y en todos lados Está más cara Que esta Bueno En Amazon Está en $999 Pero digo Si la compran En Office Depot Ahorita Está súper Súper Económica Tiene Autofocus Cuenta con Lo que es Aquí atrás Lo dice Básicamente Full HD A30 Full HD A30 Definición Autofocus 78 grados Sonido Estéreo Muy importante Y esta versión La C922 Cuenta con Tres meses De XSplit O sea La licencia Está bien Está vale Está bonito Pero bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Dejen su like También Ya saben Apoyen este Este contenido Para que Pues se sigan haciendo Estas inversiones ¿No? Este Para mejorar la calidad Suscríbanse Dejen sus comentarios Que les parece todo esto Y sin más Yo me despido Soy el Jefe Mayor Y nos veremos En el siguiente video Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!